El gobierno de los Estados Unidos se entregará este viernes 21 de octubre a las 11 de la mañana en las oficinas del área de conservación OSA ubicadas en Puerto Jiménez, el equipo de comunicación especial en este parque. La donación incluye una torre antena de 15 metros para la isla del Caño, dos repetidoras digitales con antena, nueve radiobases, seis radiobases para vehículos, 18 radios móviles y la instalación y mantenimiento por un mínimo de un año para estos equipos. El valor de la donación es de más de 40 mil dólares y el fin primordial es robustecer la seguridad y resguardo de los guardaparques que trabajan en esta área protegida, al igual que a quienes visitan el Parque Nacional. Esta zona del Pacífico Sur costarricense es un área afectada por el narcotráfico, los delitos ambientales y el comercio ilegal de vida silvestre, por lo que Estados Unidos trata de expandir los esfuerzos que el gobierno de Costa Rica y las comunidades realizan para enfrentar estas amenazas para la conservación. El gobierno estadounidense planea continuar con su colaboración con el Sistema Nacional de Aires de Conservación por medio de capacitación y más equipo para otros lugares claves en el país.